Bueno, estamos yendo a uno de los lugares más picantes del conurbano bonaerense. Una nota que voy a dejar todo, vamos a arriesgar todo. Claramente estoy ingresando a un lugar bastante picante, ni en Rosario, ni en Rosario estuve tan nervioso. Si vos te fijás, mirá para adelante. Estoy en el medio de la nada, un lugar tenebroso de ahí. Nos vamos a encontrar con uno de los hombres más buscados de la República Argentina. Un tipo peligroso si los hay. Ya lo vas a conocer. Bueno, hemos llegado a un lugar, no puedo decir obviamente dónde estoy. Sí, una de las personas más peligrosas y más buscadas del país. Entiendo que en algún momento estuvo viendo mis videos, habló, comentaba. Nada, lo quise conocer. Si está Lampón, vamos a conocerlo y le vamos a charlar un mano a mano. Pasa. No, no saludo, Gil. Bien, bien. Yo soy de barrio, amigo. ¿Sos de qué? De barrio. A ver. Privado. Barrio privado. Bien. Ah, pará, boludo, que estoy hablando. ¿Qué onda, Martito? Hola, querido. ¿Viste? Le cumplimos, nos juntamos. Obvio. Acá está un tecito, un viernes a la noche. Pará, porque yo me dijeron que me iba a encontrar con el Lampón de los Lampones. Martito Navaja. ¿Quién es Marco Navaja? A ver, contá. ¿Cómo me conociste, Pelá? Mirá, la verdad es que yo no tengo ni idea quién eramos. Solamente el protagonista de los demás. Soy periodista y médico a lo antiguo, ¿entendés? Somos periodistas viejos, ya. Digamos, la generación nuestra es diferente. Vos tenés veinticuco años y yo ya llego a los cincuenta. Entonces, como que no estamos acostumbrados a mirar el celular. Y esto es culpa de mi hijo. Mi hijo que sí es contemporáneo a vos y entiende más de todo esto. Y en un momento me dice, en uno de tus videos te reaccionó Martito Navaja. Y yo digo, y si no, vos no sabés quién es. No, no sé quién es. Si no, en nuestra edad, la nueva generación se vuelve loco con él. Entonces digo, pero mostrame a ver quién es. Y lo primero que dices, dijiste en la nota, mirá al pelado. Pelado, no sé de qué te agarraste. Este pelado es un catarí. Dicen que va a salir sin vida y se mete igual. Parada. Pará, te pedí perdón. Al toque, dije, no le quiero decir pelado. Pero, ¿quién sos realmente? Yo soy un pibe de barrio que se hizo conocido por streamear. Es lo nuevo. Streamear y en pandemia arranqué. Se me dio muy rápido, pero antes pasaron muchas cosas. Empecé con el fútbol. Estaba bastante ilusionado. Me hubiera encantado jugar al fútbol. Y nada, después agarré la barbería a los 12, 13 años con mi viejo. Él se puso a laburar y ya me metió ahí. Y me fui conociendo el mundo del stream como peluquero. Como colorista que le hacía Coscu, que es el referente número uno del stream en Argentina. Coscu, ¿lo tenés? ¿Cómo estás? Ibas a ser jugador de fútbol. ¿Qué pasó? Nada, para mí no fui lo suficientemente bueno. Y cuando estaba en Tigre, mi familia tuvo unos problemas económicos. Donde vivíamos en La Paloma, mi viejo tenía dos laburos y mi vieja maestra jardinera. Mi vieja renuncia, no la echaron, renuncia por unos quilombos que tuvo. Y mi viejo lo echaron de uno de los dos laburos. Quedamos medio en pelota, en la vez. Nos estaban ayudando mucho mis abuelos que vivían adelante, nosotros vivíamos en el fondo. Y nada, teníamos unos parientes, hermanos de mi viejo y mi abuela, de parte de mi viejo también, que vivían en el sur, en Santa Cruz, en un pueblo que se llama Piedra Buena, muy lindo. Y había trabajo allá y nos fuimos. Se la jugó mi viejo y dijo, nos vamos todos, que nos vaya mejor. La verdad que nos fue mejor, pero era un estilo de vida que nosotros no estábamos acostumbrados. Estábamos muy pegados también a mis abuelos que estaban adelante. Yo me crié prácticamente con mis tíos, que tengo un montón. Con mis tías, con mi abuelo, que comíamos siempre ahí. Y era otro estilo de vida. Yo viví siempre jugando al fútbol y ahí se me suspendían los partidos por el viento. No podíamos viajar por las tormentas de tierra, cosas totalmente que nada que ver eran nosotros. No entendíamos. Y íbamos a jugar, boludo. Y yo, imagínate lo que soy ahora, antes pesaba 20 kilos. Y jugamos un partido, me acuerdo, viajamos cuatro horas a Gregorio, se llama el pueblo. La única cancha de césped sintético que había en el sur, en esa parte. En Rebañeo había, pero no nos tocaba nunca jugar ahí. Estaba Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gregorio y uno más, San Julián. La única cancha que había, viajamos cuatro horas, ripio. Porque todavía no estaba ni asfaltada. Cancha de pasto, primera pelota que le pegó, vuelve para atrás. Íbamos, no sé, 15 minutos de partido, íbamos 3 a 0 abajo, con goles en contra. Y escuchá, por el viento, que el viento, que lo que sea ripio, que lo viaje, que el sur. No era malo, decidí. No, era malo, no, no tenía las condiciones. Pará, pelá, pelá, pelatándole conas. No, pero, escuchá, viniste para acá, a Buenos Aires, nuevamente. Volví y volvimos otra vez con nada, con el auto nomás, tenía un foxito, que habíamos logrado tener allá. Ya nos fuimos con un auto de acá, que estaba medio hecho pija, pero nos volvimos con otro auto, mucho mejor, y con moneda, nada, para alquilar, viste, porque queríamos salir de la casa de mi abuelo, porque éramos como 13 viviendo juntos, 14, en una casa que tenía, no sé, cuánto tiene la casa de mi abuelo, 3 dormimos todos, yo, 2, íbamos 13, dormíamos, todos los hombres juntos en un cuarto, éramos como 5, dos cuchetas y una en el medio, y después las chicas por un lado, que íbamos mis abuelas re grandes, entonces dijimos no, nos vamos a alquilar, y ahí fue donde mi viejo empezó a darse cuenta que no tenía nada, o sea, no tenía los laburos con los que tenía antes, tenía una hamburguesería de mi abuelo, nos metimos ahí, la hamburguesería que iba re para atrás, y ahí dijo, voy a volver a la peluquería que él había estudiado cuando era joven y nunca, nunca la... lo ejerció, nunca lo ejerció, porque tampoco era como ahora, no se cortaba tanto la gente el pelo, porque antes era todo pelo largo, vos teníamos 90 años, entonces, entonces, la tijerita, una vez cada dos meses, ahora viste que nos rapamos cada 7 días, y nada, vio la moda de la barbería, la enganchó justo que se venía el degradé para acá, porque eso de Estados Unidos está sumondón y todo eso, y empezamos a hacer el degradé, el degradé se empezó a correr la bola y crecimos, y después arrancó todo, ya la peluquería, antes de que yo me haga streamer, ahora es muy fuerte, muy grande, ya era bastante grande, era bastante conocida. Y ahí pegaste el salto, digamos, de pasar a un montón de necesidades, a más o menos tener un laburito. Sí, sí, ahí fue el salto económico. Y la pandemia, claro, estaba mucho encerrado. La pandemia hizo así, y la peluquería, por los protocolos y demás, eran los últimos que habría, ¿te acuerdas que habría todo y la peluquería no? Bueno, ahí perdimos un montón, yo ahí perdí un montón, mi viejo perdió todo. Y nada, estábamos en las malas otra vez, mi viejo estaba muy asustado y medio con, además de una depresión, estaba como nervioso, como diciendo otra vez, tipo, mi viejo tuvo mil laburos. Yo creo que tenés que entrevistar a mi viejo porque la historia de mi viejo es increíble. Mi viejo tuvo 10 mil laburos, un chabón de barrio que empezó mensajero, playero, hizo todo lo que vos inventó cosas y la pegó con esto de la peluquería, claro. Tuvimos como 5 años laburando a full, re contentos, cuidándolo un montón, y era nada, pum, una pandemia. Y ahí tiene tasa. Marco, Marquito. Marco, se iba jugando al fútbol con los pibes del barrio, todos los... En Instagram, por ejemplo, ¿cuántos seguidores tenía? No, Marco tenía 2 mil, mil, lo que tenía es normal. Ojo, que después cuando la peluquería se hizo fuerte habría llegado 8 mil, 10 mil, por ahí, ya tenía algo, ¿eh? Y dije, algo es, ¿sí? Pero bueno, ahora tengo 2 millones. ¿Cómo es saltar del pibe de la barbería, de pasar necesidades, de tener que vivir con la abuela, muchos en una casa, por ahí muchas veces quizás falta el plato de comida o repartirlo entre toda la familia, al pibe que tiene 2 millones de 400 personas siguiéndolo y acompañándolo todo el día y una buena posición económica, que es claro. ¿Cómo es? ¿Cómo chipiaste la cabeza? Y al principio me costó, porque es raro. Es raro porque uno quiere decir, te preguntan, ¿cambiaste con todo esto? Y la realidad es que sí, cambiás, cambiás un montón, ves la cosa de otra manera, desde otro lugar, sin la desesperación de la necesidad también. Entonces, claro, empecé a crecer y era marquito de todo lado, ¿entendés? Es marquito, es marquito, es marquito, todo el mundo, los conocidos, mis amigos, los famosos, todo, como que necesitaban, no sé qué acercaban a vos. Y vos estás como en una cresta donde tenés que cambiar y tenés que entender que estás en otra posición y no significa agrandarse, significa entender el lugar que estás y mantener la humildad esa, pero tenés cuidado porque te pueden lastimar mucho, ¿entendés? Tu amigo también estaba lleno. Lo mismo me pasó con los famosos, tipo, yo hago las reacciones a temas también y era en su momento, ¿verdad? Y conté con una zona de stream. Y claro, yo estaba en la cresta, bajó un poco y ya desaparece. Y no es que es una relación, yo entiendo que eso también es parte del juego, pero confundían ellos, ¿entendés? La confundían por el lado de la amistad. Y después, no somos tus amigos. Nada, son los amigos de la camión, no hay que enojarse ni nada, hay que entender que también es un juego y ellos están viviendo de eso. Y nada, tenés que centrarte. Yo tengo cuatro amigos de esto, han de irme al sur, que es él y tres más que están en el barrio, van a venir mañana, y morí en esa, ¿entendés? Y conocí mucha gente en el ambiente, que son, los considero amigos míos, pero como la base son ellos. Porque también te ponen una espía en tierra. Cuando vos estás allá arriba, haces todo bien. Nunca nadie te remarca nada. Y esto me cagaban a pedo. Estos sabían cuando yo hacía algo mal, y era, me parece que no estaba bien. Y eso hay que valorar también. Si alguien te enoja capaz, o capaz vos decís, no, estoy haciendo bien, y el otro te dice, mirá que está mal, este boludo decís, y no, tienen razón, porque te lo van a decir por tu bien, porque estuvieron siempre, en la mala y en la buena. Llegaste a un límite, donde hoy, salís a la calle, ¿qué pasa? Y me van a hacer, me saludan, yo tengo una relación re peora con mis seguidores, re chocada. ¿En qué sentido? Y te encaran por un lado de, eh, Marquito, vi esto, vi lo otro, no es como la foto y salen corriendo, es como que hay algo cerca. Pero claro, vos no los conocés a muchos. No, no, nadie. De los que me saludan en la calle, casi nadie. Comés con ellos, cenás con ellos, te vas a la cama con ellos, tomás mate con ellos, es decir, uno tiene que entender que vos por ahí, estás haciendo tu laburo y lo tomás como tu laburo. Pero del otro lado, de la pantalla, el tipo por ahí está en un día de mierda. Sí, obvio. Y vos si le cambiaste el día, para él sos el amigo ya. Sí, 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 son la compañía. Entonces, cuando vos salís a la calle y te saludan, claro, uno por ahí lo entiende, pero ese tipo siente que te conoce de siempre. Claro. ¿Entendés? A mí me costó un montón, ¿entendés? Y porque también había muchos que te hablan así como que te conocen y está todo bien y hay algunos que abusan de eso, de que te conocen y creen que vos lo conocés y te puedo decir algo que está de mal, ¿entendés? O te pueden descansar. Claro, como yo soy descansero, como yo jodo un poco, por ahí me tiran un feo o algo de eso, pero de buena onda, de que saben que yo soy así, y pará. Y ahora lo entendí más con el tiempo. Yo pensé que esto empecé hace cuatro años y yo que siento que no es mucho, me costó un montón, un montón de entender una banda de cosas. Esto que te estoy contando ahora de los amigos campeón, de todo eso, me di cuenta hace poco. Del cariño de la gente, de la compañía. Yo nunca entendí. Y todo el que me cruzo, la mayoría hasta el día de hoy es en la pandemia, que fue el peor momento para todos. Fue donde más me vieron, porque yo arranqué ahí y donde mejor estaba. Y todos me dicen que los acompañé y me han pasado cada secuencia. Hace poco también, un chabón fui a ver unos autos y sale un loco que estaba trabajando como de mecánico ahí arreglando. Yo lo miro, te hablo de 40 años, 30 y pico, 30 y largo. Para vos. Para mi más grande. Y agarra el loco, y dice, estoy corriendo, yo con mi viejo y mi tío, te quiero saludar a Marquitos. Y le digo, ay loco, todo bien, le doy un abrazo y me dice, yo en la pandemia perdí todo, me dice, perdí todo, perdí mi laburo, perdí a mi papá, perdí esto, perdí lo otro, perdí mi pareja. Yo lo estaba mirando como diciendo, ¿qué me vas a ti? Me decía, amigo, yo te juro que estaba hecho fija, te daba una cama encerrado y ponía un video tuyo, yo me reía llorando, amigo. Un chabón de 40 años. me pasa a mí, de verdad, yo veo la reacción que hiciste al video del gatillero y bicicletario y me sacás una sonrisa y por ahí, nada, vos estás a la noche solo en tu casa y le sacás la sonrisa a la gente. Eso no te da ni idea el precio que va. Eso no te da ni idea. No, no, eso es lo que estoy tratando de entender día a día y el chabón agarra y se iba hablando y le dije, loco, te puedo agarrar si se la voy a llorar, medio que maricoñamos los dos un poco y yo le decía, gracias, por decírmelo hoy, por hacer una mante porque capaz uno le da vergüenza contar eso y el chabón no, vino de frente y me lo contó en un plan no incómodo, sino, loco, me salvaste, vos me salvaste a mí en pandemia. Yo, estaba esperando que vos prendas stream para yo cagarme de risa, yo estaba perdiendo todo igual me reías. ¿Qué? Stream. Stream es cuando hacemos directo. Hacemos directo. Una video llamada, sería. Un onda así para la gente grande como yo. Un video, pero un directo. Un zoom. Como hacés tele en vivo, pero desde mi compu de mi casa haciendo el contenido que yo quiero y suele ser bastante improvisado. ¿Y quién te mira? El que le gusta lo que haces. ¿Pero vos los ves? No, vos ves el chat, vos podés leerlos, no podés verlos, pero podés leerlos y son una alta compañía. Yo te digo que ellos me salvaron la pandemia a mí. ¿Cuántos de tu vida? ¿Tu infancia? Mi infancia. Muy tímido, fútbol, fútbol. Si vos me preguntabas mi infancia, fútbol. Me sentaba, miraba la tele, mi viejo me ponía la Premier, era fanático de Titien Rydro, Bá, era mucha liga inglesa y fútbol argentino, la B, Chacarita, Tigre. Me sentaban en la tele, me quedaba mirando fútbol y después era entrenar todos los días cuando me llevaban a los clubes de Babi y nada, en su momento, cuando era muy chico, según mi viejo, jugaban muy bien y me filmaban, me jugaban en clubes, me llegaron a ofrecer plata a otros clubes de Babi, yo jugaba muy bien al fútbol. ¿Y qué pasó? No, no sé, jugaba bien. ¿Qué mentiroso qué? O sea, boludo, de verdad te estoy diciendo. Sí, pero me metí una excusa, boludo. Una excusa, me llamaron la rodilla. Lo dije yo, de Huracán. Ah, ¿y qué pasó? El Erorrada me quería llevar a Huracán. ¿Y qué pasó? Y no era lo mío, era una torrante. ¿Bago? Era una torrante. ¿Calle? Sí. Y se salía cana verde, mi vieja. Me imagino. ¿Necesitas la negada mucho? Toda. El pendejo, me gustaba meterme en la bici y pelear. Por ejemplo. ¿Pero callejero así de ese sentido de hacer esas cosas o callejero también de barbear? No, no, barbear no. Cero. A mí lo único que me gustaba era pelear. ¿Entonces estaba en la calle y encontrara cada rato si querías pelear? En la escuela era mi vieja todos los días citada, viní, se peleó, se peleó, se peleó, y si en la escuela no había nada me iba a la villa a tropezona a pelear y me peleaba adentro de la villa. Unas ganas de pelear es terribles. Al pedo, pero me gustaba. Como a vos te gustaba el fútbol me gustaba pelear y jugábamos y andaba, estuve bien después nada, no leí bols. Y después agarro la peluquería cuando vuelvo del sur a los 13, 12 por ahí y me gustaba mucho la peluquería, más que nada hacer color y nada, después atendí a la barbería, tuve mucho tiempo de tipo cajero y después pasaron cosas en el medio y me pararon con los 13. ¿Qué sientes cuando te dicen la gente grande? No yo, la gente grande. Hacen planta arrancándose la bola. Cuando dicen eso siento que no saben la preparación que hay atrás. Y entiendo, y lo entiendo, no es que me pongo a pelear, tipo un viejo me lo dice porque mi mismo abuelo, mi mismo todo el mundo te cuestiona. Mi bisabuela me decía dejá de hacer boludeces no sé qué porque encima yo tiraba un par de bocados capaz contaba anécdota en un stream y lo nombraba a ellos. Entonces, me acuerdo una vez que la nombré o que apareció en un stream de mi bisabuela que tiene como 80 y pico años y los familiares del Chaco le mandaban mensajes que yo había hablado y la vieja se recalentó y qué andá diciendo no sé qué y nunca entendió. Claro, después empezó a ver los logros y demás empezó a ver con el Kun con gente que ella ya conocía o me vio en PH ¿Lo conocés al Kun? Sí, lo conocí en Barcelona que es un viaje que me invitó al club. Desargado, una locura. tuve como un año que estuve en su equipo y no lo conocía por lo que tenía. Pero lo más impresionante fue el llamado. ¿Te llamó? ¿Te llamó? Un audio, sí, cuando me hizo con llamar para su equipo. ¿Un abuelo, papá? No, yo no lo podía creer. Ustedes eran las 3 de la tarde plena pandemia yo con el horario todo cambiado recién me levantaba. Mi viejo en el super vi que se tardaba como 10 horas porque la filita del super hasta la esquina un audio. Yo tenía el número filtrado todo el mundo me hablaba de todas las provincias de todos lados porque mi número estaba en todos lados y ahí estaba como en la cresta. Y entra un audio y empieza ¿está vos la conozco? digo yo hola que soy el Kun que voy a ser mi equipo de I porque quiero que vos seas el creador de contenido lo único que vamos a tener. Era un audio de dos minutos y medio iba un minuto y yo ya estaba llorando estaba así pero no lo puedo creer no lo puedo creer digo ¿qué hago? mis viejos no saben les cuento llamo el corto así rápido y digo no voy a esperar que venga le conté a mi viejo mi mamá también lloraba no lo podíamos creer porque yo había empezado a terminar hace 6 8 meses imagínate lo rápido que fue y hablaste de tu viejo ¿y tu vieja? ¿mi vieja? claro es con la que tengo son los separos viste mi mamá es la que más carismática más me entienda la que más me parezco en todos los sentidos siempre la apoyo cuando estoy mal o algo de eso lo busco en ella y me lo resuelve así cuando entiende todo mi vieja entiende todo y mi viejo también mi viejo es menos demostrativo pero no está ahí está al pie de la letra sabe todo por ahí le cuesta dar un abrazo un consejo pero está ahí el gordo no te falla sale corriendo sale corriendo hace faltura necesita un buen abrazo también un poquito mi hermana chocaba mucho chiquito pero normal una relación muy buena entre hermanos siempre pelea sí nos estábamos trompados pero no éramos chiquitos olvidábamos y ahora hoy en día nos llevamos muy bien nos ayudamos un montón también del mundo este sí también streamer youtuber influencer instagramer todas esas palabras no sé si la conocéis no no tengo ni idea ¿y tu infancia peló? mi infancia fue durísima muy fuerte a ver mi papá venía del campo de Santa Fe de hombre a bolsa de campo no empresario sino campo hombreando bolsa mi vieja una mina que la familia ha mucha plata ¿qué pasa? la familia de mi mamá no quería a mi papá ¿entendés? y se enamoraron y fue una historia de amor que duró 50 años hace un tiempo ¿qué pasa? cuatro hermanos todos heridos todos varones ¿qué pasa? yo muchas veces puteaba y decía me acuerdo que era cosa que quedaba marcada por ejemplo era llega papá noel y yo lo reputeaba a mi era papá cruel no era papá noel era papá cruel ¿por qué? y claro traía un cochecito para los cuatro ¿entendés? y voy a tu vecino y le traía una pelota una que hijo de puta re hortiva tu papá noel claro una situación económica muy mala muy mala no podían salir adelante en un momento separan a los hermanos uno se fue a Santa Fe en otro a Rosario en otro a Capital es decir separaban a los hermanos hasta que mi viejo lo vi poco por una cuestión de que tenía 14 laburos para comentar a cuatro hermanos a cuatro hijos mi vieja costurera cosiendo todo el día la recuerdo así en una máquina de coser pero los cuatro salimos muy muy de hecho mis hermanos del policial yo periodista el otro colectivero de pasión por fiarre lo que es pero una infancia fue complicada ¿pero crees que salieron de hecho gracias a lo que escuchaban de ellos creo que salimos del hecho porque lo único que nos pudieron dejar nuestro viejo era lo que es el esfuerzo el laburo el sacrificio el sacrificio de si hay esto comemos esto y todo tenemos que comer por más que tenga hambre le importa era repartir y fue duro el pibe era duro si pero te enseña eso yo también de mi parte quizás a menor escala de lo que sea pero te enseñan eso los viejos el sacrificio de rebuscártela a mi me pasó lo mismo yo siempre los vi renegar y eso te dan un aprendizaje terrible si obvio obvio que pasa transcurre el tiempo a los 18 años hay una palabra que vos no la conocés seguro la vea de viejo me tocó la colimba la colega si de chabullo de chucu la conocés vos no no yo nunca me tocó viaja hace muchos años su estrategia viaja la colimba y el pelito me arrapan en un segundo era como el peli apenas tocó la vereda y sabés que hice la colimba y en morón en la sexta de abrigada era en morón y te la crees en un momento te la llegué a creer que eso rampa ahí adentro haciendo la colimba y te cambia tanto la mentalidad yo venía de la calle de pelear todo el día yo creo que era una moneda al aire o era presidente o terminaba en casa entonces algo iba a pasar Jake y como era la sensación esa tipo cuando antes de ir a la colimba vos que pensabas tipo quería que no te toque y quería vos eras chico tenía 18 18 cuando casi astronauta 990 me había salido y casi astronauta me tocaba antes era o ejército marina o fuerza aérea según la numeración la numeración me acuerdo me había tocado 990 y me tocaba marina yo no sé alguien metió alguna mano o algo y me tocó fuerza aérea bueno y ahí tuve 8 meses 8 meses si horrible 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 en el sentido de que vos de repente dormís con 3 hermanos en tu casa en tu casa y que tu vieja te traía el mate cocido y de repente te encontrás que estás con 800 pintas en un galpón y un boludo que venía y te decía el pie le acaba a las 3 de la mañana y a baldear aviones ¿entendés? y maldad pura maldad era y cuerpo tierras alto rana calor de frío te ponían unas vacunas y no te gripaba nada y de ahí salí y te quiero ser policía te quiero ser policía ¿por qué? ¿de dónde surgió? yo creo que de la instrucción militar de ahí adentro ¿está ver? y ahí ahora dejame preguntar antes antes de la colima ¿en qué estabas? ¿7 años secundario? sí ¿y resto? ¿estudiabas? ¿no estudiabas? me copiaba un caché pero pasaba sentís que eras pero pasaba ¿pero sentís que eras vado o que eras burro? no, que eras me gustaba mucho la calle pero entonces te considerás inteligente vos si te ponías las pilas te iba a ir bien el colegio sí de hecho yo rendía todo pero me gustaba mucho en la calle mucho en la calle salgo de la colima dije voy a ser policía y me anoté y entré y y y fui policía ¿cuántos años fuiste policía? 13 años 13 años 13 años y viste cosas de todo tipo mira para que vos entiendas el primer día recibido primer día eh la deberían matar ¿cagazo? sí nervios ¿ansiedad? nervios aparte ¿qué pasa? vos llegabas nuevito y llegabas con la gorra todos los zapatos de charol en la corredera todo policía 100% parado de esquina y se van a salir con Marquito Navaja su oficial mayor o sea para retirarse Marquito Navaja subo el patrullero me vuelvo dice pibe ¿te molestas tomó algo? no señor no le dije no señor sacó la bolsa no 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 así arrancó ¿qué es esto? ¿entendés? obviamente ¿qué le voy a decir? ¿qué le vas a decir? ponga la mano contra la pared no no me das ahí empezás a entender que estás parado en un lugar que no es todo como pintaba la escuela de policía ya de entrada ya de entrada la bienvenida estás equivocado otro de los compañeros que obviamente no voy a nombrar ninguno no no hay que nombrar yo me acuerdo que arrancamos el turno a la mañana 7 de la mañana hacíamos 24 por 48 y el chabón a las 7 de la mañana se arrancaba con una ginebra por ejemplo pero pero escucha mirá escucha sin la ginebra sin la ginebra se hace te quedaste con ganas de seguir escuchando la charla que tuvimos con Marquito Navaja ¿qué pasó? claro mi hijo dice que hubo problemas técnicos mentira perdió un archivo con parte del material nada más que eso pero vamos a hacer una cosa en los comentarios poneme ¿qué es lo que querés? ¿que siga la charla o qué podemos hacer en conjunto con Marquito? te voy a leer chau ¿qué es lo que se ha hecho? 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 ¿qué es lo que se ha hecho?